Amigos, y precisamente para conocer la situación a esta hora en Nicaragua, tenemos a Gésel Tobías, corresponsal de La Voz de América. Gésel, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme contigo. Gésel, amanece en Nicaragua militarizada. ¿Cómo está la situación a esta hora? Hay una especie de tensa calma en las calles de Nicaragua en este momento, específicamente en las calles de Managua, luego que el día de ayer el presidente Daniel Ortega obviamente reculara, echara para atrás en cuanto a sus intenciones de cambiar la ley de pensiones de esta nación, lo que por supuesto sabemos detonó violentas protestas durante más de cinco días. No obstante, luego de su mensaje, asegurando que da un paso hacia atrás, la gente prácticamente salió a las calles con otra intención, prácticamente salieron con la intención de celebrar la decisión del presidente Ortega a la hora de echarse para atrás. No obstante, más tarde, por la noche, vimos cómo habían encuentros violentos entre la policía y estudiantes en la Ocoli, una de las universidades principales de esta ciudad. Ahora mismo me encuentro a los alrededores del centro de detención Chipote, en donde se creen muchos familiares han venido acá a pedir información por sus familiares que fueron capturados durante estos cinco días de protestas. También tenemos miembros acá de la Organización de Derechos Humanos de Nicaragua, asegurando que hay un listado que supera a las 60 personas de desaparecidos. Muchas de estas personas también están con ese objetivo acá, pidiendo, exigiendo información en cuanto a sus familiares. Las autoridades, no obstante, están siendo bastante lentas a la hora de proporcionar la información necesaria y tenemos entendido que de los aproximadamente 60 o más de 200 detenidos, todavía se han liberado un número muy, pero muy mínimo de esas personas. Fíjate, Géser, también la situación crítica afectando a empresarios. ¿Qué sabes de este diálogo al que ha convocado el presidente Daniel Ortega? Podemos hablar de dos grupos de empresarios. El día de ayer se reunió el presidente Ortega, es más, cuando dio su discurso, cuando habló sobre sus intenciones de derrogar el decreto que inició estas protestas, estaba sentado al lado de los empresarios que lideran al grupo de empresarios extranjeros de este país, específicamente los que lideran las zonas francas en Nicaragua. Y ellos fueron muy directos a la hora de hablar con el mandatario. Le dijeron que necesitan que el presidente Ortega respete los derechos humanos en este país que permita la libertad de protesta pacífica en la nación. Porque si no, mencionaron y advirtieron, mejor dicho, estos empresarios están en juego aproximadamente 130 mil puestos de empleo, además de más de 2.700 millones de dólares que ellos se llevarían consigo si la situación no se reguliza, no se normaliza en este país. Por otra parte están los empresarios de la COCEP, que son los empresarios nacionales nicaragüenses. Ellos todavía no se han sentado a la mesa a dialogar con el presidente Ortega. Ellos aseguraron o pusieron, mejor dicho, tres condiciones específicas. Una de ellas es justo lo que estamos viendo acá en este centro de detención Chipote, la liberación total de todos aquellos que fueron capturados durante estos cinco días de protesta. La segunda condición es que se permita la protesta pacífica sin represión. Y por último dijeron que necesita que nuevamente se retorne la libertad de expresión en este país. Sabemos que hay algunos canales que fueron censurados, la mayoría de ellos ya recuperaron la señal, pero específicamente hay un canal, 100% Noticias, acá en Managua, que todavía continúa fuera del aire en vista de que el gobierno del presidente Ortega lo censuró. También, Jesús, es importante preguntarte sobre recientemente denuncias de ataques también, no solo a los medios de comunicación, sino a las iglesias, a la iglesia, a la catedral de Managua. ¿Cómo está la situación con respecto a esto que dice la iglesia de la tensa situación que se está viviendo en Nicaragua? Tengo algunos problemas de audio, no sé si alcancé a escuchar correctamente tu pregunta. Me hablabas sobre denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Me parece, no estoy completamente seguro, pero te voy a responder de esta manera. La iglesia católica ha venido haciendo un llamado no solo a la paz y a la conciliación, sino también a que cese la represión. Hay una serie de denuncias con respecto a quienes específicamente han arremetido contra los protestantes. El gobierno se defiende y asegura que no es la policía y que no es el ejército los que han disparado, incluso con balas reales a los manifestantes. No obstante, por supuesto, los estudiantes y un gran número de la comunidad aseguran que fueron ellos, que es la policía. El gobierno dice que se trata de pandilleros que están aprovechando las circunstancias a su favor. Ahora hay un llamamiento por parte de la iglesia, que también va a participar de las negociaciones de paz y reconciliación. Hay un llamado para esta tarde a realizar nuevas protestas, el llamado es que sean pacíficas, el llamado es que tanto para el gobierno, que no las reprima, como para la ciudadanía, que no realice ningún acto vandálico, como pudimos ver el día de ayer, y que sea prácticamente una última demostración que dé punto final a estos días de protestas aquí en Managua. ¿Sabes cómo está operando el consulado, la embajada de los Estados Unidos, luego del anuncio del gobierno de los Estados Unidos de una serie de restricciones a los ciudadanos y también a los trabajadores de la embajada? En este momento, tanto la embajada como el consulado estadounidense están prácticamente cerrados, están resolviendo únicamente casos específicos de ciudadanos estadounidenses que podrían estar intentando salir de Nicaragua y perdieron su pasaporte o perdieron un vuelo o salieron afectados durante las protestas como alguna lesión de cualquier tipo. Esos son los únicos casos que está viendo ahora mismo la embajada de Estados Unidos acá en Managua. Ahora, el resto de servicios que proporcionan a la población han sido suspendidos temporalmente y hay que tomar en cuenta que, como tú lo mencionabas, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamado para que aquellos estadounidenses que intentaban, que planificaban visitar Managua o Nicaragua en general, que por el momento se abstengan de hacerlo. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias. Contigo también estamos bien pendientes de la situación en Nicaragua, llevando toda la información de lo que acontece en esa nación. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Es el Tobías, corresponsal de La Voz de América, conversaba con nosotros sobre la tensa situación en Nicaragua. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.